Sanon de Lima por primera vez se refirió a su romance y rápida ruptura con Saúl Canelo a con acento olvarez dicen que el tiempo calma las cosas y es quizá por eso que Sanon de Lima después de unos meses decidió romper el silencio y hablar de su ruptura con Saúl Canelo Álvarez con quien vivió un corto pero intenso romance le tengo mucho cariño. Todo fue rapidito, pero bueno, a veces uno conoce a la gente y se acabó. Él es muy buena persona y le tengo mucho cariño, dijo la venezolana en entrevista con el programa Despierta a Mercia ante la pregunta del periodista hubo no cauto que, entre risas ella respondió, eso no te lo voy a contar tampoco cabe recordar que cuando se rumoró del truene entre Canelo Álvarez y Sanon de Lima, la esnovia del boxeador Fernanda Gómez compartió fotos de su avanzado embarazo del cual se dice es hijo del pugilista, pero ella no ha negado ni confirmado la información. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias e tus estrellas favoritas en Teletomas.com Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.